Pues, excelente día. Y comenzamos con este tema, por favor. Ya vimos lo que es corriente y vimos lo que es voltaje. Ahora, chicos, nos vamos a ir a la parte de resistencia eléctrica. ¿Correcto? Entonces necesito, por favor, si alguien de ustedes me apoya, como siempre, con la lectura. Que se vea correctamente. Maestro. Adelante. Resistencia. El flujo de carga a través de cualquier material encuentra una fuerza opuesta que es similar en muchos aspectos a la fricción mecánica. A esta oposición, debida a las colisiones entre electrones y otros átomos en el material, que convierten la energía eléctrica en otra forma de energía, como el calor, se le llama resistencia del material. Ok, ya está. La unidad de medición para la resistencia es el hombro. Ok, ahorita me lee la siguiente parte. Lo primero es, la resistencia, chicos, no es más que la oposición a que los electrones se muevan libremente. Sí, todos los materiales presentan un cierto grado de resistencia al paso tan libre de los, precisamente de los electrones. Entonces, a esta oposición, debido a los choques que hay entre electrones y entre otros átomos, electrones y átomos, en el material, este tipo de efectos se conoce como resistencia del material. Ahora sí, continúe, por favor. Continuamos leyendo. ¿Quién estaba leyendo? Muy bien. ¿Quién nos estaba apoyando con la lectura? Adelante. Adelante, chicos. ¿Alguien de ustedes nos estaba apoyando con la lectura? Ok, ¿y alguien más que nos pueda apoyar? La unidad de medición por la resistencia es el ohm, para el cual se emplea el símbolo ohm. Omega. Omega. El símbolo para la resistencia en circuitos se muestra en la figura con la abreviatura gráfica para resistencia R. Ok, entonces vemos nosotros ahora que la unidad de medición son los ohms y precisamente el símbolo que vamos a utilizar para las resistencias es este y normalmente se representa con una letra R. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Les comenté que todos los materiales presentan una cierta resistencia eléctrica. Aún el mejor, como puede ser la plata o el cobre, tienen un cierto grado de resistencia. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Adelante, ¿quién me apoya, por favor? ¿Alguien más que quiera apoyarnos con la lectura? Yo, profe. Adelante, Valeria. La resistencia de cualquier material con un área transversal uniforme se determina mediante los siguientes cuatro factores. Ok. Pongan mucha atención, chicos. La resistencia va a depender principalmente de estos cuatro. El primero de ellos es de qué material está hecho. Recuerden que si tenemos de plata es mejor conductor que si lo tenemos de cobre. Y este es mejor conductor que si lo tenemos de níquel o aluminio. Ok. Otra de las situaciones. Si tuviéramos dos cables de ningún material, tenemos que tomar en cuenta algo. La longitud. ¿Qué tan largo es un cable? Entonces, les comento. Mientras más largo es, la resistencia aumenta, aunque sean del mismo material. Otra cosa que nos puede ayudar es el área transversal, chicos. Es, si un cable es muy, muy delgadito y un cable es muy grueso, automáticamente puede conducir mayor facilidad o se opone menos al paso de la corriente, el que tiene mayor área transversal. Para que ustedes lo entiendan. Si hablamos de longitud, imagínense, alguien de ustedes dice, de mi casa hasta Irapuato o de mi casa hasta León. Entonces, hay mayor, mientras más largo es, hay más resistencia. Pero también con el área transversal, imagínense que está tan pequeñito así el material que solamente, imaginen en una carretera, solamente hay un carril por donde este electrón se puede ir. En cambio, ¿qué pasaría si yo hago que tenga 10 carriles para que pueda irse hacia otra ciudad? Entonces, automáticamente hay menos resistencia y puede influir más rápidamente. Por eso el área transversal también. Y el otro factor que influye es la temperatura. Ok, la fórmula que utilizamos para la resistencia es la que tenemos en pantalla, chicos. Y normalmente, vean, la resistencia está directamente con el material. Rho es resistividad. Y esto depende de cada material. La longitud. La longitud es directamente porción a la resistencia. Y el área transversal es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Muy sencillo. Que si es más grande la longitud, mayor es la resistencia. Si es más grande el área, menor es la resistencia de este material. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Vean, chicos. Aquí tengo una tabla de resistividad de diferentes materiales. Vean cómo tenemos el cobre, que es el que más se utiliza. Lo puse como referencia en color azul. Y tenemos lo que es la plata. Primero, que tiene una resistividad menor, luego el cobre, luego el oro, aluminio, toxteno, níquel, hierro, constantán, cromo, níquel, calorita y carbono. Vean cómo el carbono, que se utiliza como un material un poco aislante, está ahí, porque aún así presenta cierta resistividad. Pero es una resistividad muy grande. Y vean ustedes cómo los materiales, como la plata y el cobre, a pesar de que son excelentes conductores, también tienen una cierta resistividad al paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Siguiente. Y a menor área transversal de un conductor, mayor resistencia. Ok. Mientras más pequeñito sea el ancho de ese cable, automáticamente va a tener mayor resistencia. Y vamos con la última. A mayor temperatura de un conductor, mayor resistencia. Perfecto. Mientras más aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Ok, chicos. Tengo aquí a continuación cuatro pequeños ejemplos y quiero que ustedes los vayan viendo. Voy a traer de la siguiente diapositiva para acá cada uno de ellos. Vean ustedes. El primero de ellos. Lo voy a llevar. Lo voy a traer para acá. Vean, chicos. Los dos materiales. Tengo dos barras. Son del mismo tamaño. Misma longitud, mismo grosor. Pero este es de cobre y este es de hierro. Entonces, aplicamos la primera de las condiciones que acabamos de ver. Que a mayor resistividad, mayor resistencia. ¿Cuál de estos dos va a tener mayor resistencia, chicos? El hierro. El de hierro. Ese va a presentar mayor resistencia. ¿Por qué? Por el material del que están hechos. ¿Correcto? Muy bien. Me traigo la siguiente imagen para que ustedes la puedan ver. La comparamos con la tabla. Ok, chicos. Vean. Los dos materiales que tenemos aquí son exactamente iguales. Son de cobre, mismo grosor, pero son diferente de longitud. Ok, chicos. ¿Cuál tiene mayor resistencia? El que es más largo, profesor. El que es más largo. Aquí no lo dice. A mayor longitud, mayor resistencia. ¿Cierto? Muy bien. Perfecto. Me traigo otra imagen. Esta que está aquí. Veamos, chicos. Estas dos imágenes. Nuevamente. Es el mismo material. Pero ahora, vean cómo esta está muy delgadita y esta está muy choncha. Muy gordo este cable. Este es un cable, un calibre muy bajo y este es un calibre alto. Ahorita los vamos a ver a referente a los calibres. Entonces, como tiene la misma longitud, debemos de ver cuál es el área transversal. Y díganme, ¿cuál de las dos va a presentar mayor resistencia? El más delgado. El más delgado. Efectivamente. Muy bien. Vamos con el último. Admitimos a Miriam. Vean, chicos. Tenemos esta imagen en la cual me dice que ambos son de cobre, son de la misma longitud y misma... Misma área transversal. Pero me dicen que la temperatura del cable 2 es mayor que la temperatura del cable 1. Por lo tanto, ¿cuál tendrá más resistencia? El de mayor temperatura. El de mayor temperatura. No es lo que nos indica el apartado número 4. ¿Correcto? La propiedad número 4. ¿Algunas dudas, chicos? Ya les enseñé con ejemplos cómo se maneja referente a la resistencia de un material. Lo importante aquí que no deben olvidar, chicos, es los cuatro factores. ¿Cuáles son? Material, longitud, área transversal y temperatura. No nos vamos a hacer ejercicios donde tengan que meterle valores. Vámonos a la parte que nos interesa. Que ustedes aprendan esto. Ahora. Vean, chicos. Esto lo van a ocupar alguna vez. Es una tabla. Esta está incompleta. Pero les va a servir demasiado cuando ustedes requieren algún cable para alguna instalación o algo por el estilo. Normalmente los cables que están en sus casas son calibre 10. Estos tienen un área en círculas 1000 de 10.381. Ok. Vean ustedes cómo conforme va bajando el número de cable, va aumentando esta área en círculas 1000. Va aumentando correctamente. Hasta tener los cables mucho más gruesos, que son estos, el 4.0, el 3.0, el doble 0. Ahora, si vamos aumentando el número de cable, va disminuyendo el área del cable. Hasta llegar a los cables de la luz, los cuales son más o menos cable 22. Perdón, los telefónicos. ¿Correcto? Los que son muy delgaditos que ustedes utilizan para sus plantillas protoboard, para hacer los circuitos en el taller. Entonces, quiero que pongan atención. Mientras mayor sea el número, su área transversal es más pequeña. Mientras menor sea el número, su área transversal es mucho mayor. Puede permitir mayor corriente, pero también es mucho más difícil trabajar porque son cables más gruesos. ¿Correcto? Los cables de la luz, estamos hablando ya de calibres de 1, 2. O sea, calibres muy, muy gruesos. Esos que ven ustedes por ahí en los postes de luz. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Referente a los calibres. Para que luego no se equivoquen y digan, mientras más grande es el número, más anchos son. No, aquí es al revés. Si el número es grande, el calibre es pequeño. Si el número es pequeño, su calibre es mucho más grande, su área circular o transversal. ¿Alguna duda? Avanzamos, chicos. Tipos de resistores. Solamente tenemos dos tipos, chicos. Tenemos los resistores fijos y los resistores variables. Ok, aquí en pantalla, les acabo de anotar, les puse la imagen de un resistor fijo. Este resistor fijo, les puse cómo está constituido más o menos por dentro, la cual tiene unos conductores, los cuales son las terminales de este resistor, las barras, el material del que está compuesto, normalmente es de carbono. Y son con las que más van a utilizar ustedes en sus prácticas en taller y lo que vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Resistores fijos. ¿Qué significa que tienen un solo valor? Por ejemplo, ustedes pueden comprar uno de 100, uno de 220, uno de 330, uno de 470 o uno de 4700. Hay diferentes valores. Ahora, chicos, tengan mucho cuidado porque en algunos lugares ustedes van a ir a pedir una resistencia. Me da una resistencia de 100 ohms. Y les van a preguntar, ¿De qué potencia? Muy bien. Pueden ser de un octavo, de un cuarto, de medio, de un watt, dos watts. Lo único, chicos, que cambia es qué tan delgaditas están para que tengan mucho cuidado. Porque de repente, pues, ustedes no saben y van y compran una resistencia y les quieren vender más caras estas porque soportan más. Pero las que necesitamos son de medio watt para los trabajos que normalmente manejamos. Entonces, no hay ningún problema. Todas son del mismo valor, pero esta es la potencia que soporta cada una de ellas. ¿Queda claro, chicos? Tengan mucho... Sean muy observadores, sobre todo porque esto es lo que les va a servir a ustedes. Ya cuando estén en el campo de trabajo, que vayan a comprar un material, que tengan que entregar una resistencia, que estén a cargo de un taller. Entonces, esta es la situación. La potencia nada más me dice qué tan delgadita o qué tan choncha o gordita está una resistencia. ¿Correcto? Y esto es referente a resistores fijos. Vamos a los resistores variables. Los resistores variables, chicos, también se conocen como potenciómetros o reóstatos. Normalmente los van a encontrar ustedes en el mercado como potenciómetros y son así. Ustedes los utilizan porque normalmente tienen un estéreo en su casa o un radio y agarran y le suben o le bajan. Y lo único que están haciendo es moviendo la resistencia dentro de él. Aquí está la que es la fecha giratoria, la cual controla la posición entre las terminales. Aquí está vista por dentro. Hay un elemento de carbono y ustedes lo pueden mover para obtener. Pero hay algo muy interesante, chicos. Quiero que pongan mucha atención. Voy a tomar mi marcador. Y ahora quiero que pongan atención. Yo tomo mi multímetro. No sé, se me ocurre que les digo, chicos, compren un potenciómetro de un kilo ohm. Aquí está. Si les digo un kilo ohm, ¿de qué estamos hablando? De mil ohms. Entonces les digo, comprueben lo que efectivamente sea de mil ohms. Ustedes lo que hacen, llegan y colocan su multímetro. Funcionando como medidor de ohm entre estas dos terminales. Entre la A y la C. Y aquí ustedes deben de leer 100 ohms. ¿Correcto, chicos? Ahora, quiero que pongan mucha atención. Si esta línea está exactamente a la mitad y ustedes miden entre esta terminal y esta terminal. Y está exactamente a la mitad. Perdón, era de mil. Aquí me equivoqué. Me faltó un cero. Ok. Permítame. Porque se había hecho que de mil y luego ya les puse 100. Muy bien. Anoto. Ok, chicos. Y alguien mide entre el punto A y B. Y resulta de que aquí mide 500. Ok. ¿Cuánto va a medir entre el punto B y el punto C, chicos? Si yo mido aquí, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto le falta para completar esos mil? 500. 500. ¿Correcto? Vemos nosotros que entre este punto y este punto vamos a encontrar 500 ohms. ¿Queda claro? Muy bien. Listo, chicos. Pongan mucha atención, por favor. Tienen algunas preguntas para ustedes. Estoy trabajando con este potenciómetro de 1000 ohms. Y alguien de ustedes le mueve a la perilla y hace que este se mueva un poquito para acá. Y aquí ponen 200 ohms. Ok. ¿Cuánto vamos a medir del otro lado? Díganme. 200. A ver, si de este lado ya se midió 200 y en total debe de dar 1000. 800. 800. Efectivamente, hay 800. ¿Qué significa? Que le están bajando para que de un lado tener menos. Pero la suma en total siempre nos debe de dar 1000. Vamos a suponer, chicos, que alguien le vuelve a mover. Y aquí pone 50. ¿Cuánto va a tener de este lado? 950. 950. Ahora, chicos, vamos a suponer que a alguien se le ocurre y dice, voy a moverlo, esto, hasta acá. Vean, movió la flechita hasta acá. Entonces, del lado izquierdo, agarra y mide. ¿Y qué creen? Aquí mide 0 ohms. ¿Cuánto va a medir acá? 1.000. 1.000. Efectivamente. Porque esta es la cantidad que está entre este lado. Y si lo hubiera movido todo hasta acá, entonces tendría 1000 de este lado y 0 de este lado. Entonces, todo va a depender de cómo lo muevan. ¿Correcto? Y aquí abajo hay algo interesante. ¿Alguien lo puede leer? ¿Por favor? La suma de las resistencias entre el brazo de contacto y cada terminal exterior es igual a la resistencia de la clasificación del potenciómetro. Correcto. Siempre la suma entre este y este nos tiene que dar de cuánto era el potenciómetro. ¿Correcto? ¿Dudas, chicos? Estas son las resistencias variables. Les comento esto porque no siempre hay la resistencia que uno quiere. Vamos a ver un poquito más adelante para qué lo vamos a utilizar. En alguna ocasión, el profesor puede decir, vayan y consigan una resistencia de 150 ohms. Y no hay. Hay una de 100. Entonces, podemos nosotros decir, bueno, aquí hay 50 y lo movemos para dejarlo calibrado a 50 ohms. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Veamos aquí, en esta figura. Vean, chicos. Aquí. Déjenme borrar mis anotaciones. Aquí está. Veamos. Aquí hay un resistor variable. Y alguien llega y mide en las terminales. Vean, entre las terminales, este potenciómetro dice que vale un megaohm. ¿A cuánto equivale un megaohm, chicos? Eso ustedes ya lo saben. Lo hemos estado viendo mucho tiempo. ¿A cuánto equivale un megaohm? ¿Quién me dice? ¿A cuánto equivale un megaohm? Ahora entienden por qué era tanta mi existencia y que vieran ustedes precisamente todos los prefijos para este, estos valores. Un megaohm es el equivalente a un millón de ohms. Entonces tenemos nosotros un millón de ohm y en el medidor es un millón de ohm. Ahora, si tomamos dos potencias, dos multímetros, vean. En este nos lee doscientos cincuenta mil y por lógica, si debe de completarse un millón, en el otro nos va a leer setecientos cincuenta mil ohms. Este más este sumados me tienen que dar este, nada más que vean las cantidades, por eso era mi, tanta mi insistencia en que aprendieran a utilizar correctamente las potencias de 10 y los prefijos. ¿Correcto? Porque a partir de aquí en adelante los valores que vamos a utilizar son de esa manera. ¿Dudas chicos? ¿Referente a los resistores variables? No, maestro. Perfecto. Vamos a esta parte. Esto ya lo vieron ustedes en Mide e Interpreta o también es muy probable que se las hayan encargado en electrónica digital. Pero quiero que pongan mucha atención porque vamos a hacer ejercicios para que ustedes aprendan a resolverlos y que ustedes puedan ver. Esto es el código de colores y valores estándar de resistencias. Muy bien. Las resistencias normalmente se presentan con cuatro bandas o cinco bandas. ¿Correcto? Algunas que tienen cinco bandas, la última banda es una banda de confiabilidad. Entonces, siempre vamos a tomar en cuenta la banda uno y la banda dos, que van a ser el valor o las cifras significativas de mi resistencia. Y son estas. Anotamos chicos, anoten solamente esto, tenganlo a la mano. Donde dice bandas de la uno a la tres y el asterisco. Esto es lo que ahorita requiero. Requiero que aprendan. ¿Correcto? Que tengan a la mano porque es para que me puedan apoyar. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cero negro, capé uno, rojo dos, naranja tres, amarillo cuatro, verde cinco, azul seis, violeta siete, gris ocho y blanco nueve. Copien esa parte y les explico. Profe, aquí interrumpiéndolo. Dígame, dígame. Mi compañero Iván no va a poder, no pudo ingresar porque no tiene, tiene problemas con su internet. Ya saben que conmigo no hay ningún problema, pero díganles que después vean la clase por YouTube, porque luego ni la ven. ¿Correcto? Ok. Gracias. ¿Listo chicos? ¿Ya copiaron eso? Eso es lo principal, esas tres primeras bandas. Porque son las que me van a servir más. Ok. ¿Listo? Ahorita chicos, solamente copien esta parte. O tómenle foto, no sé, lo que ustedes quieran. Pero esto es lo que me interesa aquí. Y ahorita les explicaré cómo funcionan las otras. Y qué pasa cuando una resistencia es de cinco bandas. ¿Correcto? Ustedes me indican. Gracias. 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 Listo, chicos. También apuntamos las de banda 3, banda 4, banda 5, profe. No, no. Ahorita nada más los primeros, la primer columna. Es la que me interesa. Donde están los colores esos feos, los colores bonitos. con calma listo chicos muy bien listo voy a quitar esas anotaciones que tengo y vamos a entender cómo funciona listo chicos muy bien por favor ponemos atención y revisamos lo siguiente vean aquí yo tengo una resistencia y me dicen que tiene cinco bandas 1 2 3 4 5 entonces lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente ustedes me dicen que el número corresponde al gris qué número corresponde al gris el 1 el 1 a ver regreso a la tabla aquí están el 0 negro 1 café 2 rojo por eso les pido que anotaran esto nuevamente los chicos le estoy pidiendo anoten solamente esta parte anoten esto en su cuaderno esto es lo único que me van a ayudar ahorita listo le estoy dando tiempo ahora les pregunto chicos vamos precisamente a la resistencia la resistencia en particular que tenemos y decimos nosotros díganme chicos el color gris qué número representa 8 el 8 permítanme chicos un instante listo chicos ahora el rojo 2 un 2 muy bien chicos ahora pongan mucha atención esos dos números los vamos a poner así tal cual están de la tabla ahora la tercera banda chicos quiero que pongan mucha atención la tercera banda lo único que vamos a hacer es si es color negro no vamos a agregar ningún 0 si es color café vamos a agregar un 0 si es color rojo vamos a agregar dos 0 si fuera color anaranjado tres 0 entonces chicos en base a su tabla díganme cuántos 0 vamos a agregar ninguno ninguno hay muchos que se equivocan como ven un 0 ahí lo agregan aquí pero ninguno y eso automáticamente es el valor de la resistencia chicos ya ya tenemos el valor de la resistencia esta resistencia vale 82 ohms correcto ahora viene lo que es la tolerancia la tolerancia qué es la tolerancia en este momento les explico rápidamente normalmente ponemos lo siguiente más menos y revisamos dorado vamos a la tabla por favor y en la banda 4 el dorado es el color oro que me dice 5% correcto entonces aquí ponemos 5% y con eso tenemos ya lo que es el valor de la resistencia y tenemos además su tolerancia en un momento les explico qué significa la tolerancia ahora como esta es una resistencia de 5 bandas tiene una confiabilidad esa confiabilidad vamos a la tabla y revisamos confiabilidad con confiabilidad y revisamos de cuánto es rápidamente en la banda 5 el color café que me dice que es una confiabilidad de cuánto 1% de 1% no todas las resistencias traen 4 bandas esta en particular si la traía por eso lo leemos de esta manera entonces chicos 82 ohms más menos 5% confiabilidad de 1% qué es la tolerancia les explico rápidamente no sé se me ocurre que aquí tengo a los siguientes alumnos y resulta de que a Miriam su papá le dice ok tienes solamente 60 minutos con una tolerancia de 5 minutos más o 5 minutos menos qué significa que ella si sale de su plaza a las 10 puede llegar a las 11 pero tiene una tolerancia de 5 minutos después o 5 minutos antes ella puede llegar a las 11 1 11 2 11 3 11 4 o 5 minutos antes eso es lo que le están pidiendo que llegue correcto eso se llama tolerancia aunque cuando lo revisamos con las resistencias me dice 5% de 82 entonces esto lo vamos a multiplicar por 5 para saber que puede ser 4 ohms hacia arriba o 4 ohms hacia abajo para que lo entiendan perfectamente chicos muchas veces ustedes van los mandan a comprar un refresco y ven que todos los refrescos más o menos están a la misma activo mi video para que lo puedan ver vean compran una bebida y ven ustedes que todos están más o menos a esta distancia hasta aquí algunos traen un poquito más otros traen un poquito menos pero están dentro de un margen de tolerancia ustedes nunca van a comprar uno que le falta toda esta cantidad de líquido cierto si tiene suerte van a comprar uno que tiene así bastante líquido pero siempre están en un margen de tolerancia alguna duda chicos de cómo se obtiene y de cómo se saca esta resistencia vamos a ser vamos a ser más ejemplos no se preocupen vamos a ser más ejemplos ok esta resistencia es de 82 ohms más o menos 5% vayan tomando nota y hacemos otra ¿les parece? ok dejo de compartir mi pantalla porque en la siguiente diapositiva ya está el resultado permítanme nada más para quitar el resultado y que en este momento lo hagamos nosotros muy bien ahora sí les comparto mi pantalla listo chicos me apoyan díganme chicos esta resistencia de cuántas bandas tiene olvídese de la figura la figura nada más es de referencia pero me dicen que tiene naranja blanca dorado y plateado a ver chicos ¿cuántas bandas tenemos? activen micros para que me puedan ayudar es más voy a mandarles un mensaje para que no se les olvide que pueden activar los micros listo chicos vamos con esta resistencia listo chicos ya regresé a mí se me hace que este Edgar me sacó de la clase no por favor nada de eso ah sí se te ve Edgar que quería sacarme de la clase no no se preocupe sale chicos vamos a ver esta resistencia ¿cuántas bandas tenemos? solamente cuatro cuatro bandas la figura solamente es de ejemplo chicos estas son las que nos interesan entonces me ayudan por favor naranja tres ok blanco nueve nueve correcto chicos y ahora vamos a la tercer banda y dice dorado dicen ustedes ah caray ese no está en los colores que nos dio el profe ah entonces viene otra parte en la tabla donde les dice ¿qué pasaría si en la tercer banda fuera estos colores? esto solamente pueden aparecer en la tercer banda si aparece en la tercer banda el oro vamos a multiplicar por punto uno si aparece en la plata vamos a multiplicar por cero punto cero uno entonces chicos díganme para esta resistencia en particular que estamos obteniendo ¿qué color aparece? dorado dorado entonces vamos a multiplicar por punto uno ¿cuánto nos da treinta y nueve por punto uno? tres punto tres punto nueve ¿cierto? entonces ya tenemos el valor de la resistencia chicos el valor de la resistencia es tres punto nueve ohms ¿listo chicos? ¿qué sigue ahora? solamente encontrar la tolerancia ¿correcto? ¿cómo encontramos la tolerancia? pues revisamos ponemos más menos plateado vamos a la tabla y la tolerancia ¿dónde la vamos a encontrar? en la banda número cuatro ¿10%? 10% perfecto entonces vamos aquí y revisamos de la tabla 10% ¿correcto? entonces vamos al valor que estamos obteniendo aquí y ponemos nosotros 10% esta no es una resistencia de precisión solamente es una resistencia de 3.9 ohms más menos 10% ¿dudas chicos? de esa manera acabamos de obtener el valor de esta resistencia profe a mi me sacó de la clase el internet y no escuché que dijo de eso ok no te preocupes el naranja corresponde al 3 el blanco corresponde al 9 el dorado es que hay que multiplicar ¿por cuánto chicos? por 0.1 que lo vemos en esta tablita si en la tercera banda aparece dorado el factor es multiplicar por 0.1 y si fuera plata por 0.1 ¿correcto? y estamos aquí y el plateado lo único que nos indica es la tolerancia y revisamos en la tabla y la tolerancia para plata es 10% por lo tanto nos queda más menos 10% ¿si chicos? si profe gracias si profe los demás si porque ahorita vienen más claro muy bien vamos a ver si es cierto ok voy a dejar de compartir un instante mi pantalla porque el otro ejercicio ya tiene la respuesta entonces permítanme ok voy aquí dejo de compartir pantalla le quito la respuesta al ejercicio para que ustedes lo hagan listo chicos ya preparé el ejercicio para ustedes y dos ejercicios para que los hagamos en este momento muy bien ¿listos? si perfecto chicos a ver pongan mucha atención les platico rápidamente el primer ejercicio pues normalmente en el taller cuando tenemos las prácticas al finalizar les toca hacer la limpieza a algunos de los alumnos y uno de sus alumnos que se llama Víctor Rodríguez encontró esta resistencia y nos dicta los colores los colores son plata café amarillo violeta me dice profe me acabo de encontrar esta resistencia y sus compañeros le dicen dino los colores para decirte de qué valor es y él les dice plata café amarillo violeta listo chicos díganme esa resistencia que acaba de encontrar su compañero de qué valor es anoten estos colores plata café amarillo violeta para ponerle la tablita anótenlos plata café amarillo violeta ustedes me indican cuando los hayan anotado para ponerle la tablita perdón a ver pongan atención aquí creo que hay un pequeño error es aquí están al revés ahora sí chicos ya están correctamente los colores plata café violeta y amarillo ya sacaron de qué valor es o tienen problemas para sacarlo el plata en las primeras bandas no está o sí no verdad no ok entonces qué creen que está pasando chicos les platico exactamente su compañero agarró la resistencia pero qué creen la está viendo al revés entonces lo que hay que decirle a su compañero por favor voltearla no entonces lo primero que tiene que hacer es voltearla ok ya la volteó ahora sí cómo quedarían los colores si la volteamos chicos amarillo amarillo violeta café y plata y quién era el que nos estaba diciendo al revés los valores víctor ese víctor no te digo víctor hay que ponerla al derecho víctor sale entonces ahora sí chicos ya con esos valores creo que ahora sí lo van a poder hacer amarillo 4 4 violeta 7 perfecto esos son los valores significativos ahora cuántos ceros hay que agregarle 1 2 1 revisen el café nos dice que hay que agregar es 1 un 0 entonces nos queda en este momento 470 ohms pero ahora qué falta chicos qué falta multiplicarlo por 0.01 no 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 el tercero siempre es el multiplicador en este momento era 47 y se multiplicó por 10 que son 470 el último la cuarta es la tolerancia sería 10% más menos 10% más menos 10% más menos 10% y este es el valor de la resistencia que encontró su compañero amarillo violeta café plata 470 ohms más menos 10% ok chicos un ejercicio más pero ahora es al revés pongan mucha atención el maestro les dice vayan y compren una resistencia de 22 kilo ohms con una tolerancia de 5% y ustedes van a una tienda como Jiménez como Radio Mex como Cáceres como la que ustedes quieran ustedes quieren y piden esa resistencia pero como ustedes ya saben cuando se las entreguen deben de revisar qué colores debe de tener para que no les vayan a dar gato con liebre ok chicos vamos a ver el maestro de qué valor le está pidiendo la resistencia 22 kilo ohms ok eso dígamelo en ohms primero hay que pasarlo a ohms para poder encontrar el valor 2200 ohms a ver 22 la K que representa 1000 entonces si tenemos 22 y ahora 1000 cómo sería 22 y la K son tres ceros o lo que es 1000 22000 ohms más menos 5% esto es lo que les está pidiendo el maestro chicos tengan mucho cuidado por eso les comentaba a partir de aquí en adelante los valores van a ser así kilos megas pero ustedes deben de saber que 22 kilo ohms son 22000 ohms correcto correcto chicos ahora sí comenzamos el primer valor este que está aquí qué número es un 2 y el segundo número es un 2 por lo tanto ustedes me deben de saber decir qué color debe ser la resistencia empezamos con un 2 rojo profe rojo la resistencia a la primera banda debe de ser roja segundo color rojo ok ahora chicos revisen cuántos ceros tenemos aquí 3 ok en la tabla cuál número me da 3 ceros revisen los chicos aquí está el negro me da ceros el café me da un 0 el rojo me da 2 ceros el naranja 3 ceros el amarillo 4 ceros entonces tercer banda naranja 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 y por último no se escuchó Fonseca el naranja profe ok el naranja ya está y nos falta esto el oro por la gracia del 5% es el color dorado aquí revisamos 5% dorado perfecto chicos entonces si el maestro les dice vayan y compren una resistencia de 22 kilo ohms con más menos 5% les tienen que entregar una resistencia que sea rojo rojo naranja dorado correcto chicos si si profe seguros muy bien un último ejercicio chicos como dijo un último ejercicio listos listo chicos el maestro les dice consigan una resistencia de 50 ohms más menos 5% pongan mucha atención antes de que empiecen a hacer las cosas les voy a mostrar una tabla en esta tabla chicos nos muestra las resistencias que si existen porque porque si ustedes van y piden una de 50 ohms puede hacer que no exista y aquí tenemos esta tablita vean chicos todas las resistencias van a empezar con estos números estos que voy a remarcar en este momento vean vean las primeras dos cifras deben de estar siempre ahí si no aparece la cifra que le estoy pidiendo entonces ni siquiera hay que sacar los valores porque no existe revisamos todas las que hemos hecho a ver pongan mucha atención me voy a esta esta resistencia esta resistencia de cuánto es 82 ohms 82 ok vamos a la tabla díganme si en estos recuadros aparece el 82 si si aparece entonces significa que esa resistencia si existe vamos con esta que el profe nos dijo 3.9 nos olvidamos del punto nada más lean los dos primeros dígitos 3.9 3.9 reviso en la tabla y díganme si existe esa resistencia si si también existe vamos con esta 470 ohms que números toma en cuenta 47 47 revisamos en la tabla si también está también está la que les pidió el maestro que compraran la de 22 kilo ohms 22 kilo ohms es lo mismo que 22 mil tomamos en cuenta el 22 si también está también está y de repente el maestro les dice vayan y compren una de 50 ohms esa no está entonces esa no existe y si ustedes van a quererla comprar se van a reír de ustedes porque no existe esa resistencia estos son los valores estándar y sus tolerancias que pueden encontrar ¿correcto? muy bien chicos último ejercicio díganme ustedes cuáles serían los colores de una resistencia de 700 perdón de 7500 ohms de 7500 ohms primero díganme si existe a ver le estoy pidiendo una de 7500 ohms probé si probé si existe entonces si lo van a poder sacar con una tolerancia de 5% listo chicos el maestro les está encargando que le digan los colores de la siguiente resistencia 7500 ohms 7500 ohms bueno lo voy a poner aquí porque esta vimos que no existe 7500 ohms más menos 5% entonces chicos ustedes nada más me tienen que decir de qué colores primero cuando la van a ir a pedir ni siquiera existe de 7500 la van a tener que pedir ustedes de 7.5 ¿7.5? no 7.5 recuerden se recorre siempre tres lugares el punto decimal entonces es 7.5 kilo ohms correcto chicos así es como la van a pedir de 7.5 kilo ohms pero ahora si nos vamos a sacar los colores díganme ustedes qué colores les van a entregar violeta violeta verde verde negro como negro rojo rojo porque son dos ceros y una y dorado y dorado perfecto ahí está esos son los colores que les tienen que entregar para esa resistencia violeta verde rojo y dorado listo chicos alguna duda porque ya saben lo que sigue aquí que va que va en esta parte en este momento yo dejo de compartir de grabar la clase de grabar la clase y de grabar la clase